Con rumbo a Chuchumbresa, no más de ahí, porque a Chuchumbresa para llegar a la empresa todavía hay unos 12 kilómetros. Pero estos señores armaron a los trabajadores, llamados para ellos los más veracos, los más corpulentos, los más fuertes. Cuando vamos a pasar, está acercada la vía en una curva y sale la gente, pasa montañas, otros con ternos de militares, armados con carabinas, con machetes, con piedras, con palos y con cuchillos. Y nos generan una paliza del siglo. Tuvimos gente herida, carros rotos los parabris, latas hundidas, porque disparaban así al azar. Ahí es cuando el pueblo se levanta con toda la ira. Y al gobierno se le dio plazo hasta el 28 de noviembre que se deshaga de esa empresa. Que no queremos la presencia de ella. Pero la gente ahí ya tomó una decisión así, fuerte, grande. Esto es lo peor que tenemos. Si solamente con decirle que nos atienda a nuestros requerimientos, nos hace esto. ¿Qué será cuando ellos ya se pongan a laborar legalmente? O sea, sembraron ellos el caos, el desorden, la venganza y el odio. Son ellos, no nosotros. El 26 de noviembre llama a una sesión el alcalde para ver qué vamos a hacer. Y ese 26 de noviembre del 2006 me nombran a mi presidente de este comité. Comité en Defensa de la Naturaleza, Salud y la Vida. Así se llama. Hicimos una sesión el primero de diciembre, me acuerdo clarito, día viernes. Tuvo más de 5 mil personas. A nosotros llegaron a visitarnos algunos delegados de Coacorrientes. Nos ofrecieron socializar el problema. Y hasta ahora no han llegado. Ahí está concesionado, inclusive el parque central de San Juan. Viene a destruirnos nuestra naturaleza. En ese rato, en virtud de que la empresa no se había pronunciado, ni el gobierno se había pronunciado, emprendimos la marcha hacia Tundaime. Fuimos y era evidente ver. Vamos hasta el río Zamora, sitio El Quimín, donde hay una gabarra para pasar, porque no hay puente, hay un puente peatonal que solamente se pasa hasta con una motocicleta, no más de eso. Llegamos ahí. La empresa se había adueñado de la gabarra, que es de obras públicas y de uso para toda la población. Había cordonado con el ejército y la policía, pocos. Había cordonado con la gente civil de Tundaime, que ellos querían a toda costa que no pasemos. Fuimos muy tolerantes, pedimos que haiga las autoridades del gobierno quienes decidan esto, que sea paseo y que nuestra obligación como ciudadanos debemos llegar allá. La gente, en vez de correr, tomó la gallardía, la bravura y empezamos a cortar los alambres, porque estaba acercado con alambres de púas en seis partes el puente, para que no pasemos. Estaba en el medio puente con una cerca de alambres y tenían una motosierra para acostar el puente. Tenía eso así el presidente de la Junta Parroquial. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mendido! 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 ¡Cuál es el acampuchado, no me voy yo de aquí! ¡Ahí, ahí, ve! ¡Ahí, ahí, ve! ¡Ven las pambas! ¡Ven! ¡A la bandera, a la bandera! Se empezó a cortar y no era posible que nos puedan detener con las bombas. Me empezaron las ráfagas de bala de goma, ráfagas de bala de verdad. Nos lanzaron bombas limón, granadas, o sea, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y el pueblo no corrió. ¡Ya vienen las lanzas! ¡Háganse al lado! Y seguimos avanzando hacia arriba. ¡Háganse! 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 ¿Cómo vamos a dejar eso? En ese mismo día se llegó hasta cerca a la población de Tundaime para evitar cualquier cosa. Se durmió antes de la parroquia y se mandó a gente de que por favor, que nosotros no vamos a agredir a nadie. Que se queden tranquilos, de alguna manera logramos pasar, pero claro, para llegar a la empresa minera, hay que pasar un destacamento militar. Entonces pasamos Tundaime, la parroquia, pero ya no se pudo pasar el destacamento y acordonado de militares. ¡Séñale con tu sangre, Señor! ¡Séñale con tu sangre que tú derramaste, Señor! ¡Por los pecadores, Señor! ¡Para perderlos, Señor! ¡Séñale, Señor! ¡Séñale! ¡Séñale con tu sangre, Señor! En nombre de las leves, por el poder de las santas llagas de las santas... Unos civiles habían estado canuflados con ropa de militar. Y le balean a ese militar, según él, y había sido uno como nosotros mismos, un civil. Entonces cayó eso, de ver eso, cogieron y jalaron y se vinieron para acá arriba. Y nosotros nos ahuevamos de seguir porque si hubiéramos seguido ese día avanzábamos a la compañía y no estuviéramos hasta ahora en este problema. Es un monstruo, un monstruo incontenible que no le podemos combatir, porque el poder económico es bastante... ya, es un poder, es una potencia. En cambio, nosotros somos grupos sociales que estamos en contra de ellos. La compañía pasará unos años, pero nunca ella podrá tener un acceso de amistad acá con la gente por esos abusos que generó. Y nadie podríamos tolerar. Por eso es que hoy el pueblo está diciendo, reiteradas ocasiones, que la empresa se vaya, que se retire, que no moleste. Yo quiero que se vaya, porque antes vivíamos tranquilos, antes arriba donde que ahora usan la compañía tienen el terreno comprado. Sembrábamos naranjillas, nosotros trabajábamos así más hacia medias, pero vivíamos mejor y más tranquilos. El T tekst La miseria, ir a la finca Y en mis tiempos libres me dedico a hacer música Y aunque por vestirme así en Limón mucho me critican La injusticia Y ahora últimamente con lo que está pasando con la minería Gente golpeada, gente maltratada Y solo con ver eso uno ya no se queda callado No es por decir que uno es pelado todavía Uno ya se queda callado por las cosas que pasan Yo busqué la manera de hacer, de gritar lo que está pasando en Limón Y qué mejor manera que con la música En qué mundo vinimos a parar Estos mineritos no quieren matar Con toda nuestra tierra quieren acabar Nuestra selva virgen la quieren explotar No te dejes por nada, de nada por ello convencer Mucha maravilla y riqueza te pueden ofrecer Sigamos en la lucha que los vamos a vencer Para que después en el agua la podamos beber De acuerdo a ellos La resolución sacaron la gente La gente de la asociación y todo lo que es el pueblo shuari Decidieron no a la empresa minera ¡Viva la patia! ¡Viva! ¡Viva la patia! 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 la segunda barrida que era en San Carlos, y efectivamente se expulsa de allí a Curijem, que es una subsidiaria al mismo tiempo de Coacorriente. Y con fecha 7 de noviembre, el día siguiente, se hace la barrida también en Rosa de Oro. Justamente estamos en derecho a la fuerza de nuestro territorio. Todos salir a la lucha. La cuestión minera no puede ir aislado de la lucha por el agua. La lucha por el agua no puede ir aislado por la cuestión energética. Y tampoco aquello puede ir aislado de los bosques protegidos y reservas, etc. Sino todo es un conjunto para el saqueo de recursos naturales. Y esto era una nueva subestación que iba a repotenciar la energía que se iba a los campamentos de San Carlos de Limón, Rosa de Oro y más allá todavía a Tundailo. Campamentos mineros de la empresa ecuacorriente de lo que hoy se llama EXA. Bueno, en este momento estamos en lo que después de la lucha denominamos la Plaza de la Revolución Campesina. Antes de llegar a Limón, decían los representantes de Hidroabanico de que la luz eléctrica era para Morona Santiago. Pero resulta que comenzaron a hacer estos trabajos y nunca dijeron que era para Hidroabanico, sino que era parte de Centro Sur. Y que iban a cambiar de esa subestación que está al frente, iban simplemente a ampliar esto y que era para Centro Sur. Extraímos de la página web de Corriente Resorts el convenio que decía de que Hidroabanico dotaría de 27.5 megavatios a la empresa minera ecuacorrientes. Todo Morona Santiago funcionaba y funciona hasta el momento con 6.5 megavatios, exceptando Gualaquiza que tiene otro interconectado con Zamora y Loja. De hecho, pues que esta energía era para la empresa minera, más no para lo que públicamente ellos venían diciendo que era para Morona Santiago o para el interconectado y que va a disminuir la luz y que finalmente pusieron la consigna que si Limón no quiere luz, Limón le cortamos la luz y no van a tener, desde el mes de mayo del 2007, no van a tener la luz y van a vivir en tinieblas, que eso es culpa de los dirigentes. Entonces quedó claro en la población de que efectivamente los compradores de energía van a ser las empresas mineras. Es así entonces que el 6 de marzo nosotros convocamos a una marcha de distintos sectores, juntas parroquiales, etc. Y vinimos a exigir de que nos den una explicación los representantes de Hidroabanico. ¡Hidroabanico no se crea! ¡No hay negociación! ¡Hidroabanico no se crea! ¡No hay negociación! ¡Hidroabanico no se crea! ¡No hay negociación! Ellos tenían a su favor dueños de restaurantes, tenían a su favor dueños de hotel, tenían a su favor algunos comerciantes que vendían celulares a sus trabajadores, algunos señores que daban lavando la ropa, alcaldes y concejales, entonces esto era lo fuerte de ellos. ¡Hidroabanico no se crea! ¡No hay negociación! Estuvimos en la subestación protestando en contra de esta empresa, pero todo era tranquilo según nosotros, cuando en la parte de adentro, lo de Cipetrol, los que trabajan en Hidroabanico, habían estado planificando atacarnos. Todo esto era iluminado, pero esa noche apagaron todas las luces, por eso que la población en protesta hicimos fogata al más alto nivel para que el fuego ilumine hacia adentro y podíamos ver como había movimientos raros. Se hizo a las 10 de la noche, 11 de la noche, se hizo a las 12 de la noche y comenzó un tiroteo del siglo. ¡Por qué probó! ¡Mira, oye! ¡Mira, miren adentro! ¡Adentro, mira, cojáis! ¡Ya empezaron grandes compañeros! ¡Para qué dispararon! ¡Mírales, mírales! Entonces, ¿por qué están cuidando? Es que se lloran otras cosas adentro, ¿cierto? Ustedes sus cosas tampoco le van a hacer que dejen. ¡Vamos, vamos, jueves! ¡No, es cierto! ¿Y por qué están armados adentro? ¿Por qué están armados? O sea, pero eso vea. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡A ver si están armados! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Vamos, jueves! ¡Váganse! ¡Sálgan! ¡Ábranle la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, mentira! ¡Hágame el favor, usted, cógeme el anillo! ¡Aquí morimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, jueves! 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 Cae una compañera, mi esposa estaba filmando, entonces comenzó un ligero enfrentamiento hacia allí y todos nos fuimos. En el centro de Limón, como todo está planeado, pues, estaban movilizando allí, haciendo una marcha y enseguida cruzando la información de que quién está cometiendo estos sonidos, tiroteos y dinamitazos, eran la gente que estamos protestando. Y enseguida ya nos llamaban de que cuidado, acá están buscando para quemarlas. En el centro de Limón, como todo está en el centro de Limón, como todo está en el centro de Limón. Después del 6 de marzo, desde ese día, pues, hubo una persecución, tanto judicial, cuanto una persecución política. Fuimos perseguidos varios dirigentes, ¿no? Nos puso precio a las cabezas, ¿no? Específicamente don Rogelio Molina, me acuerdo, suegro del alcalde actual, Antonio Castillo. Ofrecía públicamente 10 mil dólares, 30 mil dólares por mi cabeza. Y esa noche del 6, que ya no pudimos regresar, se quedaron solos en casa, un niño de 7 años y la niña de 8 años. Y la gente comandada por el alcalde y las empresas fueron a patear las puertas, a querer incendiar la casa. Gritaban a viva voz de que mientras mi niña salía, abría la cortina, decía, vamos a matar a tu papá y todo ello. Y mi hija que recién estaba aprendiendo a escribir, escribía a la ventana, auxilio, las mineras nos matan. Y fue duro, ¿no? Hubo un auxilio, más bien, de mi hermana. Auxilio a los hijos y estaba en manos de ella. Nosotros salimos a poner un buen recaudo y todavía mis hijos tienen ese peso psicológico, ¿no? Es nuestra única fuente de ingreso en este momento, la tienda. Debido a tanto problema de la minería, nos tuvimos que votar acá, refugiarnos con mis dos niños. Todo esto nos ha afectado duro, ha afectado a los niños, a uno mismo. En dos años se cumple el 6 de marzo. Al principio fue muy duro, tuvimos que huir de casa, tuvimos que salir con los niños, tuvimos que cruzar montañas, ríos para poder salir a la ciudad de Cuenca. Desde Indanza, yo he pasado casi años, 6 meses sin moverme de aquí, sin salir ni a la calle. Nos tuvimos que separar de mi esposo, nos separamos de los niños. Fue duro la situación de nosotros. Víctor Deportete genera riquezas a través de la producción del oro blanco, la leche. Leche se va a Cuenca, se va a Loja, a Machala. Y a Guayaquil se van 20.000 litros diarios. Nosotros estamos produciendo alrededor de unos 200.000 litros de leche diario. La única producción es que nos mantenemos de la leche. Y de la lechería es con el agua, propiamente de Quimsacocha, el nacimiento del río Irque, del río Portete. Es abruyente a Cuenca, el tarqui que pasa por aquí. No creo en la minería que va a ser, por ejemplo, ninguna cosa buena para los dos pueblos, ni para Cuenca. Si no luchamos, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin pastizales, nos quedamos sin comunidades y nos quedamos también para siempre un desierto. No queremos minería. Nosotros estamos para estar aquí en las calles, luchando por el agua, porque defender el agua no es ningún crimen. No queremos que los mineros nos contaminen, nos acaben. La Ayangol, la minera Ayangol. Le engañan a la gente haciendo firmar. Vinieron, oiga, unas señoras de casa en casa, unas señoras vinieron a decir que quieren dar lámparas, que quieren ustedes en la comunidad, que quieren que ayude, que quieren que dé, que vamos a dar, que vamos a enseñar.